con popper tanto insistir vamos a ver que tiene acá amigos 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 bienvenidos a un nuevo vídeo de isleito en esta ocasión nos encontramos en uno de los lugares donde nos gusta venir a pescar del lado sur de isla mujeres estamos en la mañanita esta es la parte de la bahía de las mujeres de frente a cancún vine con el amigo santiago santiago que me estuvo fastidiando que a qué hora veníamos a pescar ya venimos tenemos un equipo ultralight cañas que estén en gavetes pequeños 10 gramos y bueno pues venimos por cojinudas por jurelitos salvacoras y este mucullitas a ver cómo nos va y de repente se pega uno que otro agujón bueno amigos pues esperemos bueno pues les invitamos a que nos acompañen en esta nueva aventura de pesca bueno pues adelante con el vídeo vámonos bueno amigos pues vamos a después de la del intro que hice vamos a seguir tirando ya le llevamos la colita a mi pescado y este vamos a seguir tirando ya este en el en el intro pues se sacamos una una albacora pequeñita así tirando a ver qué a ver cómo nos va a hacer bueno se podría decir después del de la teniendo el primer tiro vamos a ver cómo nos va ahí va la ciudad como dejamos así con tironcitos porque los peces que que venimos a buscar son este están en movimiento son como tipo que no son pureles son parecidos se llamamos albacoras cojinudas también las mucullitas que es cojinuda amarilla bueno se fue chingada madre ya no viene viene es que pese señores a saber si otra prendida pesca señores pesca si la tengo la mamá a ver si la chica hoy pero hoy está chica hoy no más no sé no te digo te prendo la cámara ya lo tengo ponido es que a pesar de que no sabemos que vamos vas allá güey o bonito otra vez bonito bonito tenemos otro bonito señores tenemos otro bonito aquí 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 no te vamos a ver si logamos mucho buen ritmo y según los bonitos ya ves A ver la roku bueno ven apagada la cámara y pesqué otro, un bonito, mi segundo bonito de hoy día, sacó la línea y desgraciadamente me lo dijeron que está abierta la, a ver bonito señores, segundo de la temporada asécalo un poquito con Popper, tanto insistir, vamos a ver que tiene acá el amigo a ver, molesta, saca la línea viene, no ha brincado verdad, ahí está, es agujón, es agujón como de 3 kilos, está grande el agujón lo malo que no ha brincado, está sacando línea no, vean como suena, a ver, suena, toma, ya no saca la línea Marlin Verde línea, Marlin Verde línea ya me hacía hasta tu camarógrafo especial este cabrón bueno, yo te lo traigo robado lo vemos aquí viene robado da una toma, que estoy haciendo, dije no abro si te moja yo tengo tomas tan chingones a ver lo vemos ahí viene este, pues en línea estuvo tirano con un Popper y se le prendió uno, un agujón en esta área cabe destacar que hay agujones muy grandes, realmente grandes que miren, más el metro, ya, está un poquito más del metro y llega a pesar más de 2 kilitos vamos a ver, vamos a checar que es tan grande ahí está sonando la línea, sigue sacando a ver, vamos a ver si ya le está acercando vamos a cambiar de toma vamos a estar brincoteando las piedras aquí es el problema este, que hay que este hay que tener cuidado, que son muy filosas las piedras y ahí está a ver, si es que se le tiró ah, si lo trajo este probado probado, pero sin embargo está grande el agujón, a ver, preséntalo para no llega, no llega al metro pero si le ponemos o suquilito más o menos si tiene el agujón aquí no lo consumimos, pero al otro lado sí sí, está grande está al inverde al inverde vamos a dar un acercamiento está bueno, aquí sigan a este Instagram, Sanfish y también aquí atrás de la cámara Inleñito J.A. Pesca mojándonos como siempre mojados como siempre este, ya saben sigan, compartan denle like un poquito ventoso el el tiempo pero sí ya se le ah, ahí está está algo quiso a ver si pega algo a ver ahí está pesca señores pesca ah, no pesca vemos pesca señores pesca vamos a ver vamos a ver qué es cuidamos ahí se ve ahí se ve el cardumen parece que es una albacora pesa en línea señores pes ahí está sacando un poco de línea está pequeña no está muy grande ahí la tenemos con el equipo light ahí está jalando ahorita vamos a soltar vamos a zafar esta vez si pegamos otra vean una albacora vamos a quitarle el anzuelo rápido pesca señores está jalando miren qué bonito jala pesca 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 miren qué bonito jala la línea eh algún ron creo a ver a ver a ver vamos a ver qué es bueno veamos a ver si es otro bonito es una albacora es mucuya se está metiendo en las piedras a ver vamos a ver si lo le damos pesca pesca es una mucuya oye qué es esto es una albacora pero choncha échame la mano y tenemos una albacora grande a ver presenta la típica como modelo vean buen tamaño a ver ahí tenemos el modelo profesional tenemos a Santiago que está modelando lo sacamos bueno lo sacamos con esta gomita esta gomita bicolor con el equipo ultralight un mil luciena este y tenemos apagado la cámara pero alcanzamos algo pero tenemos un hermoso ejemplar bueno pues vamos a seguir pescando Dios bueno ahí tiene ahí prendió algo acá Santi pesca pesca señores vamos a ver qué tiene puede ser que es una albacora albacora a ver está peleando bien no está grandecita albacora o a ver ah bueno me cuida te das no mami ahí viene bueno voy a tirar ahí acá ahí sacó ahí tiene son la con un señuelo anabajadito yo voy a seguir tirando a ver ala no mames se atudo en el puto fondo bueno amigos pues ya terminamos de pescar sacamos este algunas este albacoras Santiago sacó unos unas mucullitas igual albacoras yo saqué algunas albacoras y este hermoso bonito bueno amigos pues así con la vista del mar caribe un poco ventoso y este hermoso ejemplar de bonito barrilete como le llaman porque es pequeño estamos por terminado el video nos despedimos ya saben suscríbanse comenten denle like compartan ya saben si la vida les da limones hagan la madre ahí está el limón si la vida les da un pescadito como este háganlo en sashimi nos vemos en el próximo video adiós chau